Eh, no va a llover, eh. Para mí no va a llover. Estamos bastante despejados. Hay un fix, ¿no? ¡Ahora! Vamos a salir con tiempo, pero... Bueno, ahora sí me quedé botado oficialmente. Vamos a ver el clima que nos depara el día de hoy. Ok, terminado. Vamos a ver el clima que nos depara el día de hoy. Espera, tengo que ver. Eh, no va a llover, eh. Parece que no va a llover. Aquí dice que no va a llover. Así que tenemos un buen día de ruta el día de hoy. Hay muchísimas cosas para hacer aquí en Dalat. Nos acabamos de dar cuenta, pero... No tenemos mucho tiempo para quedarnos aquí. Así que solamente decidimos hacer algunas cosas. Que era la principal. Miren como estoy ya preparado para salir. Y... Pero hay terrazas de arroz, hay templos, Hay pagodas, hay iglesias. Pero lamentablemente tenemos un solo mes en Vietnam. Así que tenemos que... Sabiamente elegir los lugares y el tiempo en cada lugar. El camino va a estar despejado. Y esperemos libre de peligros. Y de... Experiencias cercanas a la muerte. Y no estar... Ocho de la noche tirados a un pueblo en Vietnam. Ah... Ya... Morro. Si... Nada que hacer. Porque... Ya estoy... Un poco... Aterrorizado por esas experiencias. Una vez está bien. Divertido. Pero ya dos o tres veces... Creo que ya se vuelve un poco. No sé. No sé. Luego de dos días de relajo. Vuelta a la carretera. Son 140 kilómetros que pensamos hacer el día de hoy sin contratiempos. Yo creo que debería ir al mecánico para ver el tema de mis cambios. Pero vamos a ver cuánto nos cobra. Si está muy caro creo que va a seguir así hasta que pueda encontrar un mecánico más barato. O... No sé. Porque es la caja de cambios. Así que la caja de cambios creo que... Yo creo que es una parte más cara. Junto con la moto. Para arreglar. Dale. Comenzamos. Se apagó. Cuarto día. Con ayuda de la Virgen y Jesucristo. Nuestro Señor. Que nos guíe en este camino tan duro y difícil. Cansado y lleno de asesinos en la carretera. ¿Qué pasó? Foreign isn't corrupto. Me llevamos por más duras. Yeni. Yeni. llevando que la moto se para de nuevo y no tengo segunda interés ni primera para regresar y mano está esperándome arriba adiós creo que esta moto no va a poder subir y yo sé un poquito difícil explicarlo vamos a usar lo de siempre y me di cuenta que mi moto no va para arriba ni para abajo encuesta así que obligatoriamente tenemos que encontrar un mecánico para arreglarla el día de hoy se va a gastar un poco no quería arreglarla tan pronto pero bueno tenemos que arreglar la caja de cambios porque está costando muchísimo subir la cuerda si seguimos así no vamos a llegar nunca al siguiente pueblo que debería llegar el día de hoy ese mecánico no pudo ahora vamos a ir al siguiente para ver si puede arreglar la caja de cambios y de cuánto se demora en arreglarla porque parece un tema complicado pero el tipo cuando lo explique me dio una cara de yo no bueno al menos ese mecánico fue sincero y honesto y nos dijo que no sabía cómo arreglarlo porque como ustedes ya saben pues anteriormente hemos tenido experiencias donde nos dijeron que sabían cómo hacerlo y resultó siendo un terrible desastre y una mala decisión entonces la idea del día de hoy era manejar la moto lo más posible hasta que se sienta que ya no da para más porque el único problema eran las subidas honestamente y las subidas era donde mi moto perdida la fuerza porque no tenía primera ni segunda o quizás si tenían los cambios pero yo jamás los encontré en todo el viaje no sé si se han dado cuenta pero con el paso de los días hemos agarrado mucha más confianza en la moto y como pueden ver estamos viendo mucho más rápido el día de hoy en una carretera donde los camiones para muy pero muy despacio era nuestra primera prueba de fuego sobrepasar los camiones sin morir en el intento hoy día la adrenalina va a estar en su nivel más alto en todo el viaje lo que tienen que saber es que la maniobra de sobrepasar camiones puede ser muy engañosa y peligrosa muchísimas veces como todos saben los camiones malos camiones tienen muchos puntos ciegos y tuvo al confiarte y al no ver a nadie adelante está listo para sobrepasar al camión este camión puede hacer un giro brusco sin verte y bye bye a llorar al río así que hay que tener muchísimo cuidado cuando se haga esto miren qué bonito qué barro break vamos a llegar con tiempo pero brother si ves los vídeos que he grabado para técnica y de agua aquí estamos muy cerca del pueblo las motos se han roto así que estamos super felices los dos que todavía las motos están quedan buenas en la talla y pensamos llegar a las seis de la tarde o seis y media máximo después porque estamos viendo buena velocidad y no hay mucho peligro en el camino hemos visto son curvas es todo por arriba pero está súper fácil porque no hay camiones y no hay muchos buses así que por ahora bien bien miren el valle que no estamos todo eso de ahí está tiene plantaciones de café es muy tranquilo muy pacífico y camiones y viniendo por acá esta mano están las motos descansando un ratito si dale ahora sí como lo pueden ver el día no podía ser mejor y los ánimos estaban muy bien y muy arriba al ver que las motos respondían al terreno donde estábamos manejando aunque nunca queremos pecar de triunfalistas porque ustedes ya saben lo que pasa cada vez que decimos algo bueno sobre las motos el día de hoy pintaba para hacer un día perfecto en el diario de vietnam y decir perfecto para nosotros es no ir al mecánico más de dos veces en el día o algo así ok estamos 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 en el medio de la nada tenemos que es una llamada importante por aparte cada dos horas creo que en este lugar es perfecto vietnam tiene hamacas están en muchos lugares de vietnam de la carretera puedes encontrar estos lugares con hamacas para descansar así que es súper conveniente estar aquí parar descansar un ratito mover las piernas un rato y seguir en la ruta y todos son súper amables aquí como son pueblos chiquititos y nos sorprenden muchísimo vernos a nosotros están como felices ahora tenemos que seguir ya descansamos media horita así que antes que sea de noche estamos guiadas y después los viejos al lado llegamos el día de hoy creo que sí pero solamente faltan 100 kilómetros cansa esto eh 3 4 7 más no sé si ustedes han escuchado este refrán o creo que lo acabo de inventar pero dice algo como ten cuidado cuando pienses que todo va bien porque lo malo puede llegar en cualquier momento y más si tienes el desastre de motos como lo tenemos nosotros y 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 parece que el problema es con el motor hasta que me señala el motor pero no entiendo nada no hablamos, no hablo nada ok, a tomorrow fix vamos a ver nos realizamos mgriche c y te e 3 Gracias por ver el video.